ok aquí nos encontramos en el taller de inversiones low camiones mora en costa rica estamos por acá con jason que es el muchacho encargado de la mecánica aquí de los camiones de dar lo que es el servicio tal vez jason usted nos comentaría y brevemente cuál es el trato que se le da por ejemplo a un camión importado para ya su venta final acá en en costa rica básicamente se inicia con el desarme del motor luego viene la parte que son las transmisiones luego de ahí pasamos lo que es la parte de suspensión y luego lo que es todo el sistema de frenos este es un motor 8.3 los motores están recién reparados lleva pistones, mielas de hielo vaca, meridio de hielo vaca, buching de arbol de hielo, sed de paques, todo original va completamente rectificado todo 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 dentro de esta estándar esto es básicamente lo que se le hace a los motores y lo que es la inyección se manda siempre a un laboratorio para que le hagan el chequeo resultativo y el motor como pueden ver sale prácticamente como nuevo ahí si lo logran apreciar le ven que es que el motor va prácticamente nuevo ok jason muy bien ok jason muy bien y ok